Y esta es la sonorísima de Vicky Ay como te queda de bonito, que se faltan los descaderados Tengo ganas de tocar ese cuerpito y volverme todo descarado Ay como te queda de bonito, que se faltan los descaderados Tengo ganas de tocar ese cuerpito y volverme todo descarado Como soy mujer me gusta empacar, lo que esta de moda tengo que llevar Pero para ti es ver y no tocar, no eres para mi, te falta estatura social Soy mucha mujer para ti, estas loco, lo tuyo es mental Que tu no ves que soy graciosa encantadora, soy bonita y soñadora Soy tenaz, emprendedora, inteligente, seductora En cambio tu solo eres un vago que todo implora Porque crees y conquistas y no te da ni la hora Déjame lucir mi pantaloncito así, que bien pegadito es que gusta mucho más Solo con tus ojos tu lo podrás disfrutar, porque ante todo me debes de respetar Déjame lucir mi pantaloncito así, que bien pegadito es que gusta mucho más Solo con tus ojos tu lo podrás disfrutar, porque ante todo me debes de respetar ¿Oíste eso, Josué? ¡Claro, hombre! ¡Tambó, tambó, 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 tambó! ¡Sí! ¡Ay, cómo te queda de bonito, ese pantalón descaderado! Tengo ganas de tocar ese cuerpito y volverme todo descarado Como soy mujer me gusta impactar Lo que está de moda tengo que llevar Pero para ti es ver y no tocar No eres para mí, te falta estatura social Soy mucha mujer para ti Estás loco, lo tuyo es mental Que tú no vestes, soy graciosa, encantadora Soy bonita y soñadora Soy tenaz, emprendedora, inteligente, seductora En cambio tú solo eres un pago que todo implora Porque crees y conquistas y no te da ni la hora Déjame lucir mi pantaloncito así Que bien pegadito es que gusta mucho más Solo con tus ojos tu lo podrás disfrutar Porque ante todo me debes de respetar Déjame lucir mi pantaloncito así Que bien pegadito es que gusta mucho más Solo con tus ojos tu lo podrás disfrutar Porque ante todo me debes de respetar Y esto para que lo gocen En tala, justo, perfecto Y nos vamos hasta Guanajuato Ay, cómo te queda de bonito Ese pantalon descaderado Tengo ganas de tocar ese cuerpito Y volverme todo un descarado